Uno en la actividad. 41. Y lo demás reserva y estoy siempre acá. Claro, pero no se retiró todavía. Viene cada tanto. Sí. Todo una historia detrás de bomberos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué va a ser? ¿Cómo fue eso de juntar? Porque se juntan generaciones por doquier, ¿no? Jóvenes, chicos, no tan chicos. Sí, ahora hay una tanda de pibe. Bueno. ¿Y cómo lo ve? Acá, el que va torcido. El raje. Claro. Acá tiene que entrar y cumplir. Claro. Fue toda una vocación, ¿no? No es venir a pasar el tiempo. Yo era mi hermano bombero. Y por ahí, Amado Gómez, el comandante, decía, cuando tenés 15 años, vas a entrar de aspirante. Ahora con casi 40 años de servicio activo. 41, sí, el activo, sí. ¿Anécdotas de todos los colores, de todo tipo, no? No, de todo. ¿Qué es lo que más recuerda, digo? Cuénteme una. Bueno, en la calle Carga, un incendio a la noche. Cuando entramos, no teníamos máscara, nada. Con un pañuelo. Bueno, cuando entré, agarré a uno, se venía toda la piel del nene. Y después lo pusimos en una frazada y lo sacamos. Eso marca, ¿no? Sí, te queda. Hay que tener, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. Recién lo hablábamos. Generaciones todas, digamos, hemos encontrado gente grande, gente de medio. ¿Los chicos también se han sumado mucho en el último tiempo? Sí, sí, sí. Los chicos siempre están. Son los que traen la sangre nueva, los que nos dan nuevas ideas, porque siempre hay que tenerlos presentes. Ellos siempre tienen innovación y están siempre en movimiento. Esa es la sangre nueva que renueva todo el entusiasmo de la institución y que hace que se mantenga todo joven, ¿no es cierto? Los que vamos quedando los más viejitos. Los más viejitos. Si alguien quiere acercarse para retener una entrada, informes... Para el tema de la fiesta quedan muy pocas entradas, realmente quedan muy pocas. Algo así como entre 30 y 40, me dijeron ayer mañana que quedaban así muy poquitas. Y bueno, el número telefónico es de la institución, ahí pueden recabar la información de cómo encargarla o cómo comprarla, ¿no es cierto?